Patrimonio es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Visitar, por ejemplo, los sectores de Chuaier, Puchoco y Maule es un verdadero viaje al pasado y memoria de Coronel. Sus vecinos y vecinas hablan con orgullo de su patrimonio histórico, especialmente de su pasado minero y su gran desarrollo industrial. Una identidad que también se forjó con la llegada de extranjeros en medio de la extracción del carbón, avances de que dejaron un legado arquitectónico. En el capítulo de hoy, la historia patrimonial y arquitectónica de Coronel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia y Patrimonio Viviente, ya en nuestra tercera temporada. Nos encontramos en la comuna de Coronel. Seguimos aquí, ya en el capítulo anterior. Le contamos acerca de su historia, los personajes, las familias importantes y también, por supuesto, esta comuna ligada a la extracción del carbón. En esta oportunidad nos encontramos en el sector de Puchoco, un lugar muy característico de esta comuna. Y a mi espalda también parte del puerto de Coronel. También algunos trabajadores del mar realizando sus labores a esta hora del día. Bueno, desde este lugar queremos comentarles e invitarles a que sean parte de este nuevo capítulo, donde nos vamos a enfocar en la parte patrimonial de Coronel y también de la parte arquitectónica. Conozcamos entonces un poquito más acerca de la historia patrimonial y arquitectónica junto a Luis Darmendrail y Pablo Araneda. ¡Que lo disfruten! Lota, Coronel, Curanilaue, tienen una historia común basada en la explotación minera y en los productos que se generaron en torno a ellos. O sea, estamos hablando de edificios industriales, arquitectura de grandes proporciones para la explotación, propiamente tal, y todos los edificios anexos para los trabajadores, entiéndase, viviendas, iglesias, equipamientos, gimnasios, etc. Debido al tema minero nos encontramos con la obra de arquitectos como Hernán Vega, que son personas que trabajaron directamente con la empresa, como Schweiger, por ejemplo, así como, por ejemplo, Lota, nos encontramos con la obra de Nocaer, de Luisa Reds, etc. Acá en Coronel también nos encontramos con algunos arquitectos que trabajaron exclusivamente para la empresa y el producto de ellos generaron viviendas, edificios religiosos, equipamiento, etc. Entonces, claro, es bien interesante abordarlo desde la figura de ciertos arquitectos y también de los planes reguladores, porque ahí en Coronel también nos encontramos con el legado que dejaron, no sé, Alejandro Rodríguez, por ejemplo, o el mismo Valdo Cáceres, que también trabajó haciendo ciertas cosillas como parte de la Cormu. Tal como hablamos en Lota, cuando fuimos a la parte de los bloques sociales de los 60 y 70, también nos encontramos con ese tipo de cosas en Coronel, específicamente un conjunto que está cerca de la Caleta de los Rojas, muy prácticamente la Caleta de los Rojas de varios bloques de la Corvi, que aún están vigentes y son parte del mismo paisaje próximo a la Caleta. Había una segregación bastante grande, la diferenciación entre obreros de cierta categoría con otros de diferente estatus, y eso se traduce también en la arquitectura, o sea, casas más pequeñas, casas más grandes, casas con diferentes funciones. Ojo que también se da esa situación de los, por ejemplo, no sé, comparemos las mismas casas que tú mencionas de Maule con lo que pasa en, bueno, la población original de Puchoco, eran totalmente diferentes las simétricas tónicas. Pero lo que sí, digamos, está presente es el valor patrimonial que tienen esos conjuntos y la historia que nos cuentan. Y si nos vamos a Coronel, el casco histórico de Coronel, nos damos cuenta que también hay mucho que ver ahí. O sea, mucha construcción que, igual que Talcahuano, es una sumatoria de diferentes procesos. Entonces, nos encontramos con vestigios de la arquitectura antigua, espacios públicos muy interesantes, como la Plaza 21 de Mayo o la misma Plaza de Coronel, y la influencia de la arquitectura moderna. Entiéndase, el antiguo teatro, cine que actualmente es la Casa de la Cultura, los edificios que están en torno a la plaza de servicios públicos de los años 60, el liceo técnico que tiene el mural fantástico de Rosalbrú, que también es una obra importante de los años 60, y nuevamente, los cerros, los cerros de Coronel, que también tienen mucho que decir sobre su arquitectura y adaptación en torno a esta geografía tan irregular. El valor patrimonial arquitectónico de Coronel se mezcla con su patrimonio natural de manera singular en los sectores de Puchoco, Maule y Chuaier. Las edificaciones de la época carbonífera conviven con el humedal, vegetación y hermosas playas. Si bien hay varios edificios que han sido declarados un monumento histórico o zona típica, la protección y cuidado es fundamental para preservar el patrimonio de Coronel, como por ejemplo el trabajo que se está realizando en la estación Escuadrón. Por ejemplo, Maule, estamos hablando de arquitectura industrial, de residencias obreras, con el casino social, el casino, la piscina, y ojo que en la playa está el pique todavía, que es bien importante destacar también, y el valor que tiene la playa, o sea, estamos hablando de la confusión entre arquitectura y espacio natural, con el humedal boca Maule, por ejemplo, que es un punto importantísimo en el cual quiero destacar la obra de unos arquitectos amigos, Azúcar Catrón, hicieron estas torres que son unos miradores de madera para poder contemplar el humedal boca Maule, y con esa pequeña intervención de arquitectura contemporánea, anclada al espacio natural y a la arquitectura histórica, se genera un paisaje bastante interesante, que le da un valor agregado a este paisaje patrimonial. En Coronel nos encontramos con una historia bastante similar, con la producción focalizada en ciertos puntos, como por ejemplo Schweiger, donde nos encontramos con todo el sector de Maule, Puchoco, con grandes construcciones, tenemos por ejemplo el gimnasio, todo el sector de Puchoco, que está marcado por la plaza, como un centro cívico donde tenemos la iglesia, el gimnasio, tenemos el puertel de bomberos, y alrededor todas las casas, digamos la población, y muy cerca de ahí el famoso economato, un edificio fantástico, que aún está en uso como pequeños minimarkets, pero que vendría siendo algo así como la pulpería del sector Puchoco, no era técnicamente la pulpería, pero era un gran centro comercial, que en algún momento abastecía a toda la comunidad, y al lado el conjunto Choyín, que es fantástico. De Schweiger y Maule conforman una de las zonas típicas, una de las pocas zonas típicas del sur del Bío Bío, y son parte fundamental, ¿no es cierto?, del patrimonio de nuestra ciudad. Lamentablemente hoy, sus edificios están viviendo tristemente su peor momento, el recinto Arena Blanca, que te comentaba que se cerró en 1994, está siendo destruido poco a poco, tras la desmantelación de una de sus cabrias, pese a que fue declarado monumento histórico el año 2008. Las edificaciones algunas están al borde del colapso, principalmente en Schweiger, y si no se invierte por recuperarlos, difícilmente van a poder mostrarnos lo valioso de su historia en los próximos años, y ahí un llamado de atención a las autoridades nacionales, regionales y comunales, para poder concretar planes de recuperación patrimonial que nos permitan mejorar las condiciones de los inmuebles y ponerlos de una vez por todas, sin tantas promesas y más acciones, en valor definitivo para nuestra comunidad. Otra de las zonas patrimoniales más importantes de Coronel es justamente Schweiger y Maule, digamos los sectores más vinculados a la producción carbonífera. En 1881, la suerte Puchoco se ve quebrada con la inundación de todos sus piques, y 10 años más tarde Federico Schweiger compra a la sucesión de él a nuestras tierras y la une definitivamente con Maule en un solo recinto, que va a llamarse Compañía Carbonífera y de Fundición Schweiger, fundada en este caso en 1892. El mismo año que muere Schweiger, o sea, Federico Schweiger literalmente no alcanza a ver la creación de su propia industria. En adelante el sector va a pasar a llamarse Puchoco Schweiger, o simplemente como le conocemos nosotros aquí en Coronel como Schweiger. De la explotación carbonífera de este establecimiento nos quedan patrimonios como el Chiflón 4, en Maule, que está al borde del mar sobre los roqueríos, una obra de ingeniería espléndida para la época que se mantuvo hasta 1924 en funciones, y los chiflones 1, 2 y 3 en el sector de Puchoco Schweiger abiertos a fines del siglo XIX. También a esto hay que sumarle los piques en el sector de Arenas Blancas, en Maule abiertos entre 1940 y 1960, para reemplazar a los chiflones de Puchoco y que se mantuvieron en actividad hasta 1994, cuando un triste accidente le costó la vida a 22 mineros. Si bien hay varios edificios que han sido declarados un monumento histórico o zona típica, la protección y cuidado es fundamental para preservar el patrimonio de Coronel, como por ejemplo el trabajo que se está realizando en la estación Escuadrón. La estación de Coronel, que fue uno de los condoros más grandes que pudieron haber cometido, hace ya más de dos décadas que demolieron el edificio. Yo creo que en Coronel debiera existir, tal como pasa en Talcahuano, una política de conservación patrimonial mucho más integral, y que pudiese ver más allá también de Puchoco, más allá de Maule, reforzar esos dos puntos que también necesitan atención. Y también la gente poder ver la apreciación patrimonial de la arquitectura más allá de un edificio antiguo, más allá de que algo estéticamente aceptable, sino que hay hitos arquitectónicos que son importantes y que vale la pena rescatar y valorar. Se han hecho, digamos, trabajo, está el tema de la restauración del gimnasio en Puchoco, que es muy valioso, la comunidad lo está esperando con ansia, pero además del gimnasio son otros varios edificios ahí que están en una situación paupérdida y que sus vecinos lo han denunciado constantemente. Ahora también. Es cierto, como dices tú, que esto no solamente es parte de las autoridades, sino una responsabilidad de Coronel, de la comunidad, de nosotros como vecinos. Coronel necesita urgentemente, urgentemente una política patrimonial, digamos, efectiva. Desde el punto de vista de las autoridades municipales, regionales, y también de consejos monumentos a nivel nacional. Necesita una política efectiva. Hay edificios que yo creo, tales como las cabrias del Picarena Blanca, yo creo que a lo mejor, así como están más de 20 años más, no van a sobrevivir, ¿ya? No van a perdurar en el tiempo. Hay edificios que están a punto de colapsar y que tristemente están viendo, digamos, los últimos tiempos de no haber una inversión concreta. Yo soy partícipe, además, de una agrupación cultural, que se llama Agrupación Cultural Andalical, que tiene dos áreas. Una de estas áreas es el área museográfica, que está integrada ahí por Museo Raíces, Museo Histórico del Carbón. Son dos museos particulares, autogestionados completamente, desde la familia Isla a la familia Astorga González, en este caso, que son los propietarios particulares de estos museos. Desde sus propios bolsillos han estado sacando recursos para tener una colección, con mucho orgullo, que hoy día podemos decir la colección patrimonial más grande del sur del Bío Bío. Hablamos de 15.000 piezas del patrimonio minero, campesino, mapuche, que constantemente como agrupación nosotros estamos exhibiendo a la comunidad en instancias como el Día del Patrimonio o museos de medianoche. Y por otra parte, esta agrupación, además, que es una de las pocas que se está dedicando a trabajar por el patrimonio local, está el área de la investigación en la que trabajamos ahí con otras personas reescribiendo parte de nuestra historia. Nosotros queremos, a través de este ejemplo bastante voluntario, bastante desinteresado que tiene la agrupación cultural andalicana, aquí no hay fines de dupe, digamos, el único sentido es aportar a la historia de nuestra comunidad. Queremos dar el ejemplo, el llamado a nuestra comunidad a cuidar sus espacios, a preservar su historia, a valorar su historia, porque, digamos, desde esta vereda es la donde vamos a construir la sociedad que necesitamos para el futuro. Debemos preocuparnos de nuestro patrimonio, debemos dejar algo a las futuras generaciones para que entiendan el valor del esfuerzo de nuestros antepasados, que, digamos, la vida de nuestros antepasados está expresada en estos edificios, está expresada en esta historia, que poco a poco, si Coronel no da el ejemplo como ciudad patrimonial como tal, difícilmente a lo mejor vamos a poder gozar de esta historia y de este patrimonio en los próximos años. Esperemos que no, sabemos que es un camino difícil, hacemos un llamado también a la comunidad, como dices tú, a cuidar estos espacios, pero también un llamado a las autoridades a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, a hacer inversiones concretas de una vez por todas. No podemos permitir que el patrimonio Coronel termine como otros lugares que, digamos, después solamente queda la postal, tristemente. Se establezcan políticas que beneficien al conocimiento patrimonial, y que la gente también vea que están viviendo en comunas que de verdad son históricas. Pero me consta que en Coronel la población tiene un apego bastante significativo, al menos las veces que me ha tocado trabajar en cosas en Coronel, la gente sabe su historia, sabe la historia de lo que fue Schwager, sabe la historia del puerto de Coronel también, que es bien importante, y del pasado. Que, al igual que Talcahuano, hay que mencionar que Coronel también tuvo un balneario bastante bonito e interesante, tal como fue San Vicente, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que partir por ampliar la mirada del patrimonio, trabajar con las comunidades y fortalecer el conocimiento patrimonial para poder integrar las políticas urbanas que puedan favorecer a la gente. Bien, ahí conocimos un poquito más entonces acerca de la historia patrimonial y también arquitectónica de la comuna de Coronel, junto a Luis Darmen Dreyl y Pablo Araneda. En esta tercera temporada estuvimos en la comuna de Penco, también en Talcahuano, y cerramos acá en la comuna de Coronel. Como siempre, muchas gracias por haber estado junto a nosotros y, por supuesto, nuestra intención es que conozcamos siempre un poquito más acerca de estos lugares importantes, tradicionales, de la región del Bío Bío. Muchas gracias y será. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.